Hoy te presentamos al Xiaomi 13 Pro versus al Samsung Galaxy S23 Ultra, te vamos a mostrar sus principales características y las diferencias entre estos dos equipos, así que ponte cómodo y quédate hasta el final de este video. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito al canal, quiero invitarte a que te suscribas, actives las notificaciones y déjale tu buen pulgar arriba a este video. Comencemos con sus características y en las dimensiones tenemos al Xiaomi 13 Pro con 162,9 milímetros de alto, por su parte el S23 Ultra cuenta con 163,4 milímetros de alto, en el ancho el 13 Pro de Xiaomi cuenta con 74,6 milímetros, por su parte el S23 Ultra cuenta con 78,1 milímetros, en el grosor el 13 Pro de Xiaomi cuenta con 8,4 milímetros de grosor, por su parte el S23 Ultra cuenta con 8,9 milímetros. En el peso tenemos al 13 Pro de Xiaomi con 219 gramos, por su parte el Galaxy S23 Ultra cuenta con 234 gramos. En la batería el 13 Pro de Xiaomi cuenta con una batería de 4,820 miliamperes, por su parte el S23 Ultra de Samsung cuenta con una batería de 5000 miliamperes, en la carga rápida el Xiaomi 13 Pro cuenta con una carga rápida de hasta 120 watts, por su parte el Galaxy S23 Ultra cuenta con una carga rápida de 45 watts. Pasemos ahora a su pantalla y en la tecnología tenemos al 13 Pro de Xiaomi, cuenta con una pantalla con tecnología OLED, por su parte el Galaxy S23 Ultra cuenta con una pantalla con tecnología Dynamic AMOLED. En el tamaño de la pantalla tenemos al 13 Pro de Xiaomi con 6,73 pulgadas, por su parte el S23 Ultra de Samsung cuenta con una pantalla de 6,8 pulgadas. En sus resoluciones tenemos una pequeña diferencia, el Xiaomi 13 Pro cuenta con resoluciones de 1440 x 3200 pixeles, por su parte el S23 Ultra de Samsung cuenta con resoluciones de 1440 x 3088 pixeles. En su tasa de refresco, ambos equipos cuentan con una tasa de refresco de hasta 120 Hz. En la densidad de pixeles, el Xiaomi 13 Pro cuenta con 522 pixeles por pulgadas, por su parte el S23 Ultra cuenta con 501 pixeles por pulgadas. En la protección del equipo, el 13 Pro de Xiaomi cuenta con Gorilla Glass Victus, por su parte el S23 Ultra cuenta con Gorilla Glass Victus 2. Y en la resistencia al agua, ambos equipos cuentan con certificación IP68. Pasemos ahora a sus cámaras y en las cámaras traseras tenemos al Xiaomi 13 Pro con un módulo de 3 cámaras compuesto por su angular de 50 megapíxeles, un ultraangular también de 50 megapíxeles y su telemacro de 50 megapíxeles. Por su parte el S23 Ultra de Samsung cuenta con un panel de 4 cámaras compuesto por su angular de 200 megapíxeles, un ultraangular de 12 megapíxeles y sus dos telefoto de 10 megapíxeles. En la grabación de video con las cámaras traseras tenemos al Xiaomi 13 Pro, es capaz de grabar video hasta 8K a 24 fotogramas por segundo. Por su parte el S23 Ultra es capaz de grabar video hasta 8K a 30 fotogramas por segundo. En la cámara frontal o cámara de selfie tenemos al 13 Pro de Xiaomi con 32 megapíxeles, por su parte el S23 Ultra cuenta con 12 megapíxeles. En la grabación de video selfie el 13 Pro de Xiaomi es capaz de grabar video hasta 1080 a 60 fotogramas por segundo. Por su parte el S23 Ultra es capaz de grabar video selfie hasta 4K a 60 fotogramas por segundo. En el apartado de la memoria tenemos al 13 Pro de Xiaomi, lo puedes encontrar en presentaciones de hasta 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Por su parte el S23 Ultra de Samsung lo puedes encontrar en versiones de hasta 12 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno. Ninguno de los dos equipos cuenta con slot para tarjeta micro SD. En el rendimiento tenemos el sistema operativo, los dos equipos vienen con Android 13 de fábrica, este capaz de levantar hasta la red 5G. En sus procesadores los dos dispositivos cuentan con un Snapdragon 8 de segunda generación. En la GPU o la gráfica los dos equipos cuentan con un Adreno 740. Ambos dispositivos cuentan con tecnología NFC. En su precio de lanzamiento tenemos al Xiaomi 13 Pro, lo puedes encontrar por aproximadamente 899 dólares americanos en su versión de 256 GB de almacenamiento interno. Por su parte el S23 Ultra de Samsung lo puedes encontrar por un precio de aproximadamente 1,199 dólares americanos en la misma presentación de 256 GB de almacenamiento interno. Recuerda que este dato del precio solamente es a manera de referencia, esto puede variar mucho dependiendo de la versión del equipo que estés adquiriendo, la región o el país donde te encuentres. Y estas mis bros son las principales características y diferencias entre estos dos equipos, recuerda que aquí en el cajón de comentarios me puedes dejar tu opinión acerca de estos dispositivos y si tienes alguna característica que no hemos mencionado en este video. Antes de irme recordarte, si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, activa las notificaciones y no olvides dejarle tu buen pulgar arriba a este video. Cuídense mucho mis bros, les mando un fuerte abrazo, aquí en pantalla tienen más videos que les van a ser de muchísima utilidad, nos vemos en la próxima, chao.